La profesora del Colegio Puerto Blanco y miembro de DiverCiencia, Palma García Hormigo, maestra de Educación Infantil Bilingüe, ha recibido uno de los galardones del Global Teacher Award, una convocatoria que reconoce la labor de los mejores docentes del mundo. Palma implementa en sus clases una metodología activa y muy participativa, dando especial importancia a la enseñanza de las ciencias, es algo fundamental en estas edades tempranas para fomentar las vocaciones científicas. Profesora muy activa en DiverCiencia ha sido también premiada en otras convocatorias como el concurso internacional Ciencia en Acción. Es también finalista para la nueva convocatoria de Ciencia en Acción 2019 en este próximo octubre.